y bueno amigos yo soy el chaca así que vamos a darle con tocho morocho antes que nada suscríbete y dale un fuerte like y bueno amigos vamos a comenzar con este tema maravilloso tenemos cositas bastante interesantes así que amigos vamos a ver esto de los códigos que se vienen nuevos códigos para cosmobile vamos a ver que se trata y bueno amigos aquí tenemos el nuevo juego de la franquicia call of duty vanguard y bueno les voy a pasar un dato muy interesante amigos acerca de este juego y aquí les voy a pasar este dato acerca de este nuevo juego de la saga de call of duty y bueno básicamente lo que dice que será el próximo título de la franquicia así que aquí les voy a explicar de qué se trata qué está pasando con este juego y bueno esta imagen amigos la saqué del canal de alfa sniper un famoso youtuber eso no me lo esperaba y bueno lo que dice es que básicamente en verano sale este juego así que estamos a escasos meses de que salga también tenemos esto amigos aquí les voy a estar leyendo lo que dice más o menos esta imagen así que vamos a ver qué pedo dice como cada año un nuevo título de la franquicia de call of duty se avecina y parece que vamos a volver a visitar un viejo territorio no sólo habitualmente para la saga sino ampliamente explorado para la industria del ocio euro gamer apunta que será a finales del 2021 cuando vea la luz este juego ese es un verdadero hombre y bueno amigos tengo confirmado que este juego sale en verano lo cual nos indica que sale como en dos o tres meses así que pónganse bien truchas y bueno amigos aquí tenemos la imagen de modern warfare el juego de modern warfare lo sacaron en 2019 y en 2019 también sacaron el juego de warzone lo cual nos trajo un eventazo al juego de codmobile así que como les digo amigos sacaron un eventazo en el juego de codmobile vamos a ver cuál eventazo sacaron cada que sacan un juego de la saga de activision siempre nos meten un evento bastante suculento y sensacional y bueno en ese evento sacaron el evento de la tax force 141 aquí podemos canjear al personaje del capitán prize al personaje de ghost udt o el personaje de ghost steel también tenemos al soldado gas y bueno este evento a mi particular punto de vista estuvo muy bueno estuvo fantástico este eventazo amigos lo cual estuvimos haciendo hace poquito en el evento de la tercera temporada de warzone así que amigos cada que sacan un juego de la saga de activision siempre sacan un eventazo en el juego de codmobile también tenemos el juego de cold war amigos en el juego de cold war también sacaron un código bastante importante fue el código del personaje de adler así que ahorita vamos a verlo vamos a checarlo pero bueno amigos en ese tiempo tuvimos al personaje de adler que era jugando la beta de cold war aquí vemos esta imagen bastante buena donde solamente jugamos la beta y nos mandaban el código al gmail de activision y está muy creíble aquí en esta página pusimos el código pusimos la verificación le pusimos summit y bueno automáticamente nos llegaba el personaje en la bandeja esto fue por medio de códigos amigos así que bueno ya lo saben cada que sacan un juego siempre meten eventos muy buenos en codmobile aquí tuvimos los códigos tuvimos el personaje de adler así que amigos ahora si vamos al siguiente tema y bueno amigos vamos a ver los nuevos temas y los nuevos personajes que se vienen en este ventazo así que amigos ya como les dije se viene este ventazo también de esta nueva franquicia de la saga tenemos aquí la imagen amigos del nuevo juego que va a sacar la saga de call of duty y bueno amigos también para este juego esperemos que saquen códigos esperemos que saquen nuevos personajes ya que en cada juego nuevo que sacan meten nuevos eventos meten códigos meten cositas interesantes así que puede que saquen este personaje amigos que vemos en la pantalla que es el personaje oficial la portada de este juego y bueno amigos que opinan de este tema comenten abajo que les parece este tema tan interesante y bueno viene siendo todo por el vídeo ya saben suscríbansele un fuerte like ya que el 85% solamente ven los videos así que suscríbete ayúdame por favor y bueno amigos nos vemos en otro videazo yo soy el chaca hasta la vista adiós chau